El Teatro Comunicano Mira lo que me encontré y fue en el Caupolicano El Chico Trujillo comenzaba a tocar Prendiendo las almas de todos los pecadores Grande Chico Trujillo Acá en los 20 años de Pizarrable Cerrando en el Caupolicano Ídolo, gran pecador Una banda de exportación Y que se ha ganado un sitial en el almanaque musical chileno Su recorrido ha sido lento pero seguro Sus seguidores lo tienen en su cuenta de Facebook y Youtube Chico Trujillo es de fin de semana Y es del día a día en las páginas web Un grupo de artistas que ya suman varias horas de viajes Sus tocatas suenan al aire libre En alguna calle de Berlín En Londres O en algún calpón del Gran Santiago En algún festival de pueblo En alguna fiesta solidaria En los carretes universitarios Esa es su mejor pantalla Y es el vivo y en directo Y mira lo que me encontré Un teatro gaupolicano con Chico Trujillo Avivando la cueca Y quedó la escoba Sí, como dice su canción La escoba Armonía y alegría pura Esa de barrio Sintonía y vibras Entre pecadores Y los que estaban arriba Cantando Musicalizando Los artistas Intimidad y locura plena Un caupolicanazo Un trujillazo De un grupo Que ha ido De chico a grande Felicitaciones por lo que me encontré De verdad Me ganaron Me Trujillo Fíjese Desde hoy Soy Soy pecador Tan pecador Tan pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vas a pagar la completa Tan pecador Tan pecador Tan pecador Con la soltera Vuelve a pecar Vuelve a pecar Vas a pagar la completa Baja, vení, baja, vení